Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de La Habitación de Giovanni, de James Baldwin. Comenzamos. La Habitación de Giovanni explora una lucha con la necesidad de aprobación social en la que el protagonista debe abandonar finalmente su dependencia de las normas convencionales de éxito y la valía. El narrador, David, blanco y de clase media, huye discretamente de su entorno para vivir sin objetivo en París, lejos de la presión silenciosa de su padre para que pudiera sentar cabeza. Sin embargo, ante las dificultades económicas se declara a otra viajera americana llamada Ella, quien se va de París para pensárselo. Mientras ella está afuera, David acompaña a un amigo a un bar gay donde forma una relación instantánea y estática con Giovanni, el misterioso camarero italiano, e inmediatamente David se instala en la habitación de Giovanni, el misterioso camarero italiano, pero en secreto desea el regreso de Ella porque cree que ella le liberará de su desesperado amor por Giovanni. Cuando David sale de la habitación para seguir su farsa homosexual, las consecuencias tienden a ser trágicas para los tres vértices en ese triángulo amoroso clandestino. La prosa escueta de Baldwin nos expone sin sentimentalismos la crueldad y el cinismo que fomenta el abyecto terror de David enfrentado al deseo. Giovanni sitúa la autoaversión de David en un culto americano a la limpieza y a la repugnancia hacia el cuerpo. Al final, la voluntad de David de resguardarse utilizando la abrumadora autoridad de la masculinidad blanca americana, por falsa y destructiva que sea en su caso, le aísla tanto como de la habitación vacía en la que describe todo lo sucedido. Si ya leíste esta novela, me gustaría mucho que nos dejaras tus comentarios en la cajita de comentarios, me gustaría que te suscribieras, me gustaría que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo y para que este canal crezca, me gustaría mucho escuchar tus comentarios, ya sean para bien o para mal, de cualquier cosa. A final de cuentas este es tu programa y lo hacemos con tanto gusto. Yo soy Irving Zun, esto es Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Por cierto, un abrazo muy caluroso a la gente de Francia, a todos esos lunarcitos de Francia y de Estados Unidos que nos escuchan. Gracias por ver el video.